Están las reuniones del presidente de la República, Nayib Bukele, pero también de la primera dama de la República. Gabriela de Bukele participó en la Convención de Derechos de la Niñez. El Salvador está comprometido con asegurar que las niñas, niños y adolescentes tengan trayectos de vida que les permitan ser protagonistas en un mundo cambiante. Y esto implica, entre otras cosas, mejorar la calidad de la educación y la atención en salud en los primeros años de vida de los chicos. El gobierno salvadoreño apuesta por generar políticas públicas centradas en la infancia, como por ejemplo, política Crecer Juntos, que así se llama, y que lanzará próximamente la primera dama.